...corazón, todo el tiempo. Yo le agradezco a la vicepresidenta y ministra de la Junta de la Vida. Muchas gracias a la gente. Señor Richard Barates, el viejo amigo Richard, el penútil director del centro, que ya lo escucharon, es un hombre que cree en la igualdad de la mujer y el hombre. Y mi señor amigo Carlos Rodríguez, de la OIT. Bueno, primero quisiera agradecer nuevamente a la señora presidenta, a la señora ministra de la Mujer, a la señora ministra de Acción Social, al gobierno de Chile, por ese compromiso tan asumido y tan demostrado, porque el 43% de los directores de las empresas públicas hoy en día tienen mujeres. Y han demostrado que han aumentado su productividad. Y ya lo vamos a ver con resultados muy concretos. Eso hay que aplaudirlo para la región, para Chile y para el mundo. Como decía Richard, valoramos muchísimo este espacio de reflexión, que nos permite generar propuestas y soluciones. Y eso es lo que necesitamos, pensar en clave de solución, porque la igualdad de la mujer es, en definitiva, una precondición para que se cumplan los derechos de las mujeres, los derechos de los hombres, los derechos de nuestros hijos y también los objetivos de desarrollo sustentable. Al adoptar la Agenda 2030, la comunidad internacional reconoció el rol crucial del sector privado para la consecución del desarrollo sostenible. Sin el sector privado no podemos tener un desarrollo sostenible. Y esta construcción no puede ser posible sin la participación activa de la mujer. A veces hay que dar una ayudita. Por eso las cuotas son fundamentales. ¿Por qué las cuotas? Porque hace más de 2.000 años no tenemos esa igualdad. Y no vamos a llegar a esa igualdad hasta dentro de 80 años si no ponemos un empujoncito y ponemos esas cuotas. Por eso estamos tan contentos que la Presidenta Bachelet haya demostrado y haya tenido el coraje político de plantear estas cuotas. Y se va a hablar de 5 cosas un poquito rápido. No se preocupen que no voy a durar mucho. El primer tema es el uso de las tecnologías para mejorar los ingresos de las mujeres rurales. ¿Y por qué quiero plantear este tema primeramente? Porque la Comisión del Estatuto de la Mujer, que es la Asamblea General de las Mujeres en Naciones Unidas, que este año cumple su año número 62, vamos a hablar de esas mujeres que están dejadas atrás. Esas mujeres que no tienen acceso y que no tienen la suerte que hemos tenido nosotras de tener acceso a educación, a tierra, a crédito, etc. Entonces queremos ver cómo aceleramos el ingreso de las mujeres rurales a través del uso de las nuevas tecnologías a ese desarrollo que tanto necesitan. Porque evidentemente cuando invertimos en una mujer, invertimos en la familia. Y por eso es tan importante que a la mujer rural se le pueda acelerar con el uso de tecnologías. Y en eso hemos empezado en África, en Rwanda, con una iniciativa que se llama Comprar para Mujer, utilizando el blockchain. Y esas son las tecnologías que permiten a la mujer aduanarse de su propio futuro, eliminar intermediarios que no son necesarios y aumentar su productividad y sus ingresos. ¿Y saben dónde van los recursos cuando la mujer aumenta? Cuando esa mujer rural, pobre, aumenta sus recursos, van a la inversión de la familia, van a la inversión de sus hijos. Por ende queremos usar las tecnologías en la mujer rural para acelerar su desarrollo. En segundo lugar, nosotros reconocemos que las compras públicas son una política fundamental para acelerar la oportunidad que la mujer empresaria tiene para poder tener un mercado financiero que le permita, sin subsidios, adquirir ese proceso de compra. Por ende, tenemos que cambiar la venta de los funcionarios públicos para que reconozcan que la mujer empresaria también tiene competitividad y también tiene productividad. Por ende, cuanto más mujeres empresarias ganen licitaciones, mejor va a ser la productividad de los servicios y compras estatales. Por eso creemos muchísimo en ese programa insignia que tenemos de compras, inversiones y cadena de suministros afirmativas. Creemos que esa voluntad política tiene que seguir siendo demostrada en las compras públicas que en definitiva el presupuesto de la Nación es el instrumento de desarrollo más importante que tiene un gobierno para demostrar resultados a la población que más necesita. Por último, me gustaría mencionar el acoso laboral. El acoso laboral que hemos trabajado muchísimo con la OIT, con el Perú y todas las agencias de Naciones Unidas para demostrar el impacto que tiene en la baja productividad laboral cuando existe ese acoso laboral. Y lamentablemente hasta ahora ha habido miedo de demostrar que existe ese acoso laboral. Se ha dejado de lado, ha sido un tema tapado y hoy en día, gracias a esta campaña Me Too que empezó en los Estados Unidos pero que está teniendo una repercusión mundial ya las mujeres no tenemos miedo de decir me han acosado. Y por este acoso he perdido mi ascenso y he perdido oportunidades de demostrar que soy tanto o más productiva que este señor que me ha pasado en las promociones. Por ende, el acoso laboral es un tema diario es un tema que va a los derechos humanos de la mujer pero también va a la productividad que está perdiendo un país por ese silencio que no debe de seguir guardándose. Por eso ese estigamiento sexual perjudica las condiciones de trabajo pero también perjudica la productividad de un país impide que mujeres que están trabajando al igual que han tenido educación puedan demostrar que sí están aportando al desarrollo del país. Alcanzar la remodelación igual por trabajo de igual valor es fundamental. Y en Chile, lamentablemente, tenemos un tema importante que asumir que es que la mujer a igualdad de condiciones laborales no recibe el mismo salario. La media en la región es 23%. Tenemos que llegar a cubrir a terminar esa diferencia que en Chile es de un 30%. Y estas iniciativas como ha tomado la Presidenta Bachelet de mover a la mujer hacia los ámbitos de toma de decisión son fundamentales para ir cerrando esa brecha salarial porque no nos pueden seguir cobrando el impuesto por ser madres. Nosotros tenemos que cobrar igual que los hombres. Y por eso hemos empezado una campaña mundial desde ONU Mujeres conjuntamente con OIT, con la OCDE, a raíz de un panel de alto nivel que hemos tenido en los años pasados en donde hemos encontrado que el tema de la igualdad salarial es un tema crítico junto con el acoso sexual que la mujer sufre en el ámbito laboral. Por último, me gustaría contarles que hace una semana hemos lanzado un informe mundial de los Objetivos de Desarrollo Sustentable y la Mujer. Y hemos visto, a través de evidencias y datos concretos, demostrando la naturaleza generalizada de la discriminación contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. Lamentablemente, no estamos en buen camino para llegar al 2030. Por ende, tenemos que demostrar aceleradamente que sí se puede llegar y políticamente juntarlos para que así sea. En 89 países con datos disponibles, el número de mujeres y niñas que viven en condiciones de pobreza llega a 400 millones. Esto significa que hay todavía 200 millones de mujeres que viven con un dólar por día y que obviamente eso es imposible que pueda mantener su familia porque normalmente son jefas de hogares. Por ende, tenemos que seguir acelerando ese proceso de eliminación de la pobreza extrema en el mundo. En más del 50%, las mujeres y los niños en medios urbanos de los países en pie de desarrollo viven en condiciones donde carecen de al menos uno de estos recursos. Acceso a agua limpia, instalaciones sanitarias mejoradas, vivienda durable y espacio suficiente verde para vivir. Esta es la nueva agenda urbana que el año pasado fue aprobada en Quito a través del tercer foro de UN Habitat y vemos que lamentablemente la mujer cuando viene a la ciudad no tiene acceso a estos temas fundamentales de vida. Y obviamente la eliminación de todas formas de discriminación contra la violencia de la mujer. Este es un tema fundamental. Mujeres y niñas todavía sufren esa violencia constantemente y por eso una de cada cinco mujeres menor de 50 años ha experimentado violencia física, sexual o psicológica de manos de su pareja o de manos de alguien de su familia. Esto es un cambio radical en materia de normas y de cultura y por eso estamos trabajando. Y por último vemos nosotros estamos trabajando con mujeres indígenas y tenemos un proyecto muy interesante para intentar que las mujeres indígenas tengan acceso a entender el emprendedorismo porque en definitiva el principio fundamental de los objetivos de desarrollo sustentables es no dejar a nadie detrás. La mujer indígena está dejada de lado y por ende tenemos que ponerla al centro de nuestros esfuerzos en Chile y para eso estamos trabajando en el norte del país. Nosotros creemos para terminar que las estadísticas de género son fundamentales. Si la mujer no cuenta si a la mujer no se la consideran las estadísticas nacionales es porque no existe y si no existe no se puede medir cómo va ella y cómo va evolucionando. Por ende insistimos ante todos los gobiernos que las estadísticas que consideran las mujeres a las niñas son fundamentales para poder medir el progreso de estas y para que no haya marcha atrás. Por último no puedo dejar de decir que la Presidenta Bachelet ha sido fundamental no sólo para todo lo que hemos tratado de lograr en América Latina sino en el mundo. Presidenta la vamos a enseñar muchísimo. Esperemos tenerla... en las esferas globales necesitamos mujeres como ustedes necesitamos mujeres como ustedes la Presidenta Bachelet necesitamos un impulso así que ojalá podamos tenerla en América. muchas gracias. Muchas gracias. A continuación invitamos a tomar la Presidenta Bachelet